Desde mi vivencia personal me ha parecido un cambio muy grande. Venía con la idea de una cosa y me voy con una idea totalmente diferente de lo que es el empoderamiento femenino. Me voy completamente limpia, nueva, con una visión diferente y mucho más renovada. Sí, voy a empoderarme yo primero, voy a hacer yo todos los pasos y una vez me empodere yo. Mi clase de las mujeres que estén abiertas para poder hacer esto, porque notarán un cambio en su vida, se sentirán mejor con su feminidad y yo creo que puede abrir las puertas de muchas cosas este curso y este taller. Me ha encantado el grupo de chicas que hemos estado en el taller, las instalaciones son magníficas, sencillamente especiales.